Así es, muchas gracias, muchísimas gracias amigos de Hable Como Habla, Televisión Digital. El Partido Nacional ha realizado una importante actividad en Comayagua, mi amigo. Claro que sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como siempre, se mira que ellos son los que caminan ahí molestando. Nosotros somos pacíficos, así somos los cachurecos y por eso seguimos en el poder. ¿Están con pancartas aquí los cachurecos en Comayagua? Nada, nada que ver, nada que ver. Una reunión tranquila, pacífica, de apoyo a nuestro presidente. ¿Andan de varios sectores aquí? Andamos varios municipios, varios municipios andamos aquí porque el presidente necesita ese apoyo. Ese apoyo que ahí está vivito y coleando nosotros los cachurecos. Nosotros somos pacíficos y el partido está vivo, vivo, vivo. Bueno, aquí se mira, ¿verdad? Ahí solo necesitamos que el presidente nos diga algo y ahí estamos. Sí, ¿verdad? Así es. ¿El apoyo aquí entonces en Comayagua? El apoyo aquí en Comayagua para nuestro presidente. Bueno, muchas gracias caballero. ¿Y usted de dónde viene? No, aquí estamos siempre en la más directividad. ¿De dónde vienen ustedes? Vengo del sector de Lajas, Comayagua. ¿Andan apoyando al presidente? Andan apoyando al presidente porque le tenemos la labor. Sí. Sí, porque nosotros lo que queremos es que haya paz en este país. Sí, verdad. Ya no queremos guerra. Lo estamos dando uno a otro como compañeros que somos. Eso es lo que no quiero yo. Yo apoyo a esto porque ningún presidente ha hecho esto lo que ha hecho él. Ya se les aprobó anoche el decreto que ellos querían los profesores y el profesor que anda en la calle es que ya no quiere trabajar, hermano. Entonces, lo que hay que hacer es nosotros como padres de familia, yo tengo mis hijos allá donde yo trabajo. Y yo lo que yo quiero es que el maestro que tenemos que trabaje, que trabaje, que se gane el salario como nosotros cuando andamos como campesinos con la salud en la mano. Bueno, muchas gracias. Y esto es lo que está pasando aquí en las afueras de donde ha ocurrido este importante evento del Partido Nacional en apoyo al presidente Juan Orlando Hernández. Compañeros, me informa, adelante ustedes.